Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 SC Coupé Wayzac y como dice que el título Sotheby's lo subasta por este módico precio bueno, se trata de un ejemplar que posee un buen estado de conservación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el 911 SC fue un incuestionable éxito de la marca automotriz alemana domicilada en Stuttgart, o sea Porsche y bueno, con más de 60.000 automóviles construidos durante los 6 años que estuvo en venta en menos de 80 con un tercio de la producción ya entregada a su dueño y debido al éxito de este mismo coche la dirección de esta entidad pensó en fabricar una versión mucho más exclusiva y bueno así nacía el nuevo 911 SC Wayzac del que se produjeron solamente 468 unidades y bueno internamente se conocía bajo el código M439 y fueron creados exclusivamente para el mercado y bueno como sabemos, la marca automotriz alemana Porsche daba la oportunidad al cliente, el comprador de elegir el color Metallic Black o el Platinum Metallic mientras que la tapicería era la misma para cada uno de estos coches con cuero Doric Gray y rivetes Burdeos y bueno junto a esto, los 911 SC Wayzac poseían llantas marca Fuchs de 15 pulgadas en platino metalizado y su alerón posterior, o spoiler como quieran decirle, como el del turbo como el del turbo y bueno, aunque no es exactamente el mismo y bueno pese a su exclusividad, este modelo no requiere, no necesita un gran desembolso a priori, la empresa de subastas RM Sotheby's pone a la venta el ejemplar que está en esta nota noticiosa y que está en Italia con un importe salida de entre 40.000 y 60.000 euros lógicamente es muy probable que este coche alcance las 6 cifras debido al interés que puede generar y bueno, en particular este modelo salió de fábrica el día 13 de junio del año 1980 con la pintura Platinum Metallic y equipado entre otros con diferencial de deslizamiento limitado control de crucero, alarma y faros antiniebla de las frontales y bueno, junto con esto, el estado general de este coche como de vehículo nuevo con la misma configuración y sin hacer modificaciones estructurales ni siquiera de su profulsor y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao